Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estilo Medellín. Como siempre, una mujer espectacular. María Camila Salazar. Hablemos de letras. Diego Londoño hoy en Estilo Medellín nos va a contar sobre su trayectoria. Hola, yo soy Diego Londoño, soy periodista, soy escritor, me encanta la radio y pues estoy buscando todo el tiempo ser feliz. Yo además soy músico y he trabajado con la música independiente de Colombia durante mucho tiempo y en el periodismo y en la música encontré como una manera de materializar ese sueño que fue escribir. Y pues empecé a escribir sobre rock and roll, sobre la primera banda de rock and roll que tuvo Medellín. Luego me metí por la música tropical con Rodolfo Aicardi, con una biografía muy especial que puso a bailar a mucha gente en Colombia, uno leyendo y bailando. Y luego ya me abrí un poco como un panorama más latinoamericano con este libro llamado Brutal Honestidad. Las vidas de Andrés Calamaro, que es por supuesto un ícono de generaciones, del rock latino. Lo había visto tantas veces que hubiera podido decir que lo conocía más que él a sí mismo. Sus gestos, sus movimientos, sus errores, sus tatuajes borrados y presentes. Me fui para Buenos Aires, Argentina hace tres años y pues llegué allá y pude conversar con Andrés y le dije, vine a investigar sobre tu vida. ¿Puedes abrir? Me dijo Andrés mientras se acomodaba de nuevo en su computador. Le dicen el salmón, el salmón del rock latinoamericano. Y es porque pues tiene una frase muy importante, es siempre seguí la misma dirección, la difícil, la que usa el salmón, contra la corriente. Es una crónica novelada que fue mi experiencia, mi viaje de la vida y que además también cuenta esas historias ocultas de un ícono del rock latinoamericano. Este será el camino a las vidas de Calamaro. Bienvenidos a esta brutal honestidad. La música siempre será una inspiración, la música siempre inspirará a la literatura y viceversa. Son temas que van de la mano. Vamos con Diego Londoño y su estilo. Hola, yo soy Diego Londoño, soy periodista, soy escritor y mi estilo tiene que ver con la música, con el punk, con el rock and roll, con la calle, por ejemplo, y por supuesto también con las letras. Vamos a alegrar la mañana de hoy con Danilo Quintero. Danilo, bienvenido. Danilo, Danilo es uno de los personajes que también ha pasado por un reality que es muy popular en nuestra televisión, que es El Desafío. Muchos jóvenes quieren entrar al desafío. ¿Qué se necesita para llegar ahí? Bueno, Sergio, digamos que no hemos todavía logrado llegar al objetivo. Hemos tratado de entrar, estamos en el proceso, llevamos un buen proceso y estamos esperando pues como el filtro final para estar en él. Danilo, ¿cómo haces para llegar a esa disciplina día a día y mantenerla constantemente? Bueno, eso digamos que es algo que nos nace, ¿cierto? Digamos que desde muy pequeño me han apasionado los deportes, la aventura y siempre trato pues como de enfocarme en eso. Hablemos un poco de las joyas, veo que usted usa como oro, ¿le gusta el oro? Sí, sí, inclusive tengo una empresa familiar de exportación de metales y nos enfocamos mucho también en eso. Danilo, muchísimas gracias. Dale, muchas gracias. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa pero el estilo permanece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!